¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles junto a Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo y a todos preparados para que hoy vivremos con el entusiasmo, la garra, la pelea, la lucha ojalá que también el fútbol de la Primera División Argentina Y los goles que es lo que le pone el sabor al fútbol argentino con varios equipos que van a querer estar ahí arriba peleando por el campeonato Es sin duda alguna uno de esos partidos marcados en el calendario Un compromiso de aquellos, a continuación, Buca y Arsenal de Cerondi La victoria de local en el último partido Ha levantado la moral de este equipo Hay sonrisas en el vestuario por todos lados Después de conseguir el triunfo por 2 a 1 me parece que este equipo quiere continuar con los éxitos Meta, presión y recuperación de pelotas Esa será la consigna para este equipo, una de las características del fútbol moderno Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas Te desgasta porque no es posible aguantar con una presión durante todo el partido Pero sí te puede ganar el partido muy temprano si te surta efecto Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo Dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo En línea y por detrás Hubo proyectos en el pasado, habrá proyectos en el futuro Pero no sé quién va a querer mover a la bombonera de acá de la boca No, es imposible, es algo que es impensable Es como decir, vamos a quitar el riachuelo y lo ponemos a otro lado No, no se toque Se acerca y crea peligro Se abre espacio y puede ser una oportunidad Peligro que si le pierde a Tintos Mejor la tiran afuera, es que terminaron mareados de tanta presión Sebastián Pérez Aquí puede haber una oportunidad Edwin Cardona Buen disparo Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas Paseo horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota Darío Benedito Gastón Corbalán La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos Ese buen cintro Darío Benedito Transporta la pelota a zona de ataque Gastón Corbalán Se abre espacio y puede ser una oportunidad Era muy buena la intención El sitio donde quería que esa pelota fuera Me parece perfecto, pero no le pegó bien Vamos los gols Darío Benedito Darío Benedito Quizá por acá encuentra la oportunidad ¡Viva el remate! ¡Qué manera de atajar esta pelota! Mala la entrega para regalarle el balón al contrario Se van acercando, viene una oportunidad clara Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Se abre espacio y puede ser una oportunidad Uy, casi lo abre, pero esto sigue 0-0 La definición fue desastrosa Y se perdió la primera oportunidad de gol Se acerca zona de ataque Lo están presionando cerca del área Rodrigo Contreras Ahora que tiene la pelota A ver qué puede conseguir con ella Darío Benedito ¡Entra el zona de peligro! Se puede venir la diagonal ¡Vamos los golpes! ¡Quiere pegarle! ¡Ha pesado mucho la presión en la definición! En estos casos lo mejor es la tranquilidad Y lo que menos tuvo es eso Se están adueñando de la redonda Edwin Cardona Edwin Cardona Sebastián Pérez Lleva la pelota Zona de peligro Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo Gastón Corbalán Gastón Corbalán ¡Gran centro! La gran pregunta es a dónde iba el centro Entra el jugador y quizá tenga una Gastón Corbalán Gastón Corbalán ¡Qué bien que ha logrado meter la frente de esa pelota! ¡Ahí se vienen a la contra! ¡Y ahí termina la posibilidad de la contra! ¡Vamos los golpes! Se le escapa la pelota después de la entrada De nuevo que la pelota vuelve el arquero Lo ha parado en seco Edwin Cardona Y ahí le pega la pelota Y su estiro de esquina La pelota pegada en uno de los del fondo Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Acaba de evitar el gol Como robarle un caramelo a un niño Necesita compañía Lo presionan Darío Benedetto Rodrigo Contreras Ahí se va la espalda de la defensa Y va a llegar al arco Ahí está Lo encontraron Se viene el gol ¡Astentos! Le están sumando dos minutos de agregado El árbitro que nos dice Que ha terminado la primera parte De este 0 a 0 Bueno Marito No ha tenido el rendimiento Que uno esperaría De un jugador de su talla 45 minutos Un fútbol bastante normal Bueno ha pasado desapercibido Está claro No ha tenido ocasiones No ha tocado la pelota No ha participado en el juego Pero bueno Tranquilo Se acerca y crea peligro Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Arranca ya la segunda mitad No haga sufrir la gente Sin el árbitro Que suene el silbato Controla la pelota Y sigue Enorme pelota Se va directo al arco Creo yo nomás Mario que eligió mal Con lo fácil que era Y otra vez desperdicia Una gran oportunidad Es increíble La oportunidad Que se le estapó Fijate como quedó El director técnico Quizá por acá Encuentra la oportunidad Se abre camino Sin problemas Balón cargado De peligro Gol Con este gol Abrimos la cuenta Y espero que sea El principio De un mejor final Y una vez que llega Como escabeciador De viejos tiempos Y mirá Hasta la pelota Parecía decirle Matame De un cabezazo Veamos otra vez Ese gol Se nota la alegría Y la felicidad En el banco Los suplentes Después de este gol Que permite al equipo Adelantarse en el marcador Arranca nuevamente Arranca nuevamente El partido Uno a cero Rodrigo Contreras Se van acercando Se van acercando Viene una oportunidad Clara Dispara No se le puede cuestionar Nada Cuando intentó Lo más difícil Le quiso meter En un sitio Que era imposible Así se le utiró También Pase horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota Se ha equivocado En el traslado Edwin Cardona Se hace Buena pelota Entre líneas Hay chance Se viene la presión Del rival Ojo Edwin Cardona Y el disparo Que se va muy lejos Falla Un disparo Larguísimo Y normalmente Es de los que no fallan Se podrá venir Desde el banco Un cambio que modifique La fisionomía del equipo Para esta segunda parte Velázquez Se acerca Zona de ataque Lisandro Magallán Darío Benedito Pérez Lo tiene Le puede pegar Si no aparece Era gol Esto era gol Rodrigo Contreras Posibilidad De la contra Ojo Pérez Se arpa Y le pega Cuanta posibilidad De generar algo Manda lejos Este balón Alejando el peligro De su área Y saque de mano Chinno Peruzzi Y con esto Disparo Pretenden Hacerle daño Que bien Que ha logrado Meter la frente Esa pelota Pérez La pelota Que queda En la defensa Edwin Cardona Edwin Cardona Llega cortando Bien Y recupera El empate Está Acaba de desperdiciar Una gran ocasión Creo que yo hubiese He hecho lo mismo Pero ojalá Que hubiera ido adentro Si quieren meterse De nuevo en el partido Un par de piernas Frescas Al terreno De juego Edwin Cardona Y la pelota Que va nuevamente Al compañero Se viene bien Pegadito A la raya Luka Wilches Le pega Muy buena Tapada De Terquiro Edwin Cardona Interceptando El pase Epa Este es buena Ha llegado La pelota Pero no puede Controlarla Chino Peruzzi Frank Fabra Entre el zona De peligro Ahí está Rebota Rebota El traveseño Tiene con quien tocar A ver si llega La diagonal Pelota que sigue En el área Pero nadie llega A rematar Ni a rechazar Y esta pelota Que se va Sin daño Se está prestando La pelota Nada más Ya van 38 minutos De la segunda parte Ahí están buscando El contraataque Sigue ganando Terreno Con la pelota Ojito Es una gran bocha Está cerca Gol Estaba terminando El partido Y de repente De la nada Apareció el empate ¿Habrá tiempo Para algún gol más? Ya lo veremos Formidable la jugada Colectiva Para culminar En ese gol Ha sido un centro Espectacular Desde la izquierda Y a esa velocidad Porque venía rápido Para pegarle También Es complicadísimo Vemos la repetición Mario Alberto Se merece el gol Lo han hecho Perfecto ¿Y cómo crees Que van a estar contentos Otro gol Y empatan De nuevo El partido Hay tablas En el marcador Uno Para cada uno Le quedan Cinco minutos El cuarto árbitro Para ponerse A trabajar Muy bien Cortado el juego Ahora ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota Que nos quima Se acerca Zona de ataque Y patea Hay que estar Más atento En la próxima No hay que comer Ancia Lo encontraron Adelantado Se va a realizar Un cambio Frank Fabra Corta bien Esa pelota Pérez Entra el jugador Y quizá tenga una Velázquez Velázquez Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Se acerca Se acerca y crea peligro Por ahora Se imponen Los de atrás No vamos a valorar Si el resultado Ha sido justo No porque cada uno Tiene su opinión Lo único que sabemos Es que el partido Ha terminado Que no hubo ganador Termina el partido Mario con empate Yo creo que es un resultado Justo por lo que hicieron Los dos Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Pero por lo menos Conseguirá el gol De la parte Tiene que estar contento